Comer de temporada debería ser la norma. La naturaleza es muy sabia y sabe lo que necesitamos en cada momento del año y ahora es primavera. Hemos preparado esta cesta para alegraros la vista y animaros a comer de temporada. Podemos hacer mezclas, variaciones y recetas a montones. Es importante un buen producto fresco, una buena técnica de cocina que respete los nutrientes y tener ganas de comer bien. Abre tu mente a cosas nuevas. Las especias, por ejemplo, son magníficas para transformar, hacer brillar y potenciar sabores y aromas de los ingredientes a los que acompañan. Alimentos ricos y muy nutritivos, con vitaminas, minerales que van a ser también muy depurativos y antioxidantes, polifenoles, vitamina C y compuestos azufrados, sin olvidar esa rica fibra prebiótica que alimenta a nuestra microbiota intestinal más amigable. Estos meses hay disponible bastante fruta. La cantidad de verduras que nos ofrece esta estación también es una fiesta. Alimentos antiinflamatorios para no aburrirnos, un montón de variedad y así tener contenta a nuestra microbiota intestinal. Los buenos alimentos están para nutrirnos y cocinarlos, para disfrutar, jugar y divertirnos con cada bocado cada vez que comemos. Gracias por ver el video.